Ahora, el presidente de la República se ha reunido esta mañana con dirigentes empresariales, se ha reunido en la tarde con dirigentes agropecuarios. No conmigo. ¿Perdón? No conmigo. A eso iba. ¿Qué pasa con la parte de ustedes? Será que no somos importantes. ¿Y ustedes qué esperan? Usted dijo que esta mañana fueron a la gobernación. ¿Qué le ha dicho el gobernador? El gobernador quedó de llamar al señor presidente y me imagino que al señor ministro para ver si resuelven finalmente esto. Pero se le dieron 24 horas. Mañana vamos a regresar a la gobernación. Si esto no se ha resuelto de aquí a allá, a ver de qué manera se va a resolver porque alguna decisión se tiene que tomar. Esto no puede quedar así, no puede quedar sin decidir y esperar nosotros porque yo creo que el tiempo se está agotando y la paciencia se está acabando de los chiricanos y los vocatores. ¡Gracias! ¡Gracias!